Lo primero es siempre agradecer, agradecemos a los miembros del comité de programa habernos cedido este espacio, especialmente agradecemos a la Secretaría Técnica del LAC-IGF en la persona de César Díaz y a la doctora Carolina Guerre como parte del equipo de anfitriones de este IGF en Buenos Aires el habernos cedido este espacio para mostrar algunos aspectos que tienen que ver con el deterioro de los servicios de internet en Venezuela sobre el estado de internet en el país Ustedes a quienes han venido llegando se les ha venido entregando este informe para quienes no lo tienen lo vamos a repartir es un informe realizado a cuatro manos con la abogada Mariana Díaz de Derechos Digitales en el cual hacemos un balance apretado es decir, comprimimos 17 años en cerca de 50 páginas y ahora vamos a tratar cada una de nosotras de traducir esas páginas en 7 minutos es decir que esto va a ser bastante apretadito en todo caso a mí me corresponde un poco ahondar en la inversión en la infraestructura de telecomunicaciones y el derecho al acceso en Venezuela sabemos que el acceso solo el acceso no basta para sacar partido de las múltiples ventajas que nos ofrece internet pero obviamente que sin acceso no hacemos nada entonces este estudio este estudio, esta documentación trató de poner hablar dos elementos, dos aspectos el deterioro de la infraestructura de telecomunicaciones en relación con el derecho la afectación del derecho a la comunicación de los venezolanos tomando en cuenta o teniendo como panorama el cambio de régimen político operado en Venezuela entre los años 2000 y 2017 nuestra pesquisa nuestra investigación se fundamentó en dos elementos que queríamos contrastar por un lado los aspectos normativos y allí sobresale la ley de telecomunicaciones que digamos se promulgó en el 2000 y luego se modificó en el 2010 y paralelo a ello tres elementos de política económica que a nosotros nos parecieron clave el control de divisas que se comenzó a instaurar en el año 2003 y que sigue vigente la explotación del proveedor de acceso a internet más importante del país la compañía anónima nacional teléfonos de Venezuela que fue en el año 2007 y un control en cuanto al aumento de las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en ese sentido nosotros dividimos el trabajo de forma temporal dividimos las etapas en las que se fue produciendo digamos este declive un periodo digamos inicial que va del año 2000 al año 2006 es un periodo que nosotros llamamos de apertura puesto que fue cuando se promulgó la ley de telecomunicaciones y eso ocasionó entre otras cosas bueno, Cantebé era una empresa todavía muy solvente y rentable proveía buenos servicios el Estado también diseñó programas como los de los infocentros que multiplicaron el acceso y fundamentalmente viendo el tema de las inversiones durante ese periodo se invirtieron 6 mil millones de dólares en promedio aunque hubo periodos digamos leves no fue digamos mil millones de dólares al año en algunos años hubo menos inversión pero como promedio ese fue el balance ya en el año 2007 con la estatización de la Cantebé y luego en el 2010 con la reforma de la ley de telecomunicaciones comienzan a haberse algunos cambios cambios que también se observaron en los volúmenes de inversión entre otras cosas porque en el año 2010 se comienzan a establecer tarifas preferenciales o tasas, perdón, de cambio preferenciales para la empresa pública y para las privadas eso digamos que ocasionó una digamos problemas de competencia en el mercado en el año 2009 ya digamos que la economía venezolana comienza a dar unos síntomas de agotamiento en lo que había sido un crecimiento sostenido los precios del petróleo allí el gobierno comienza a restringir inversiones en el sector y también se promulga un decreto que a nosotros, a los académicos particularmente en la Universidad de Los Andes nos pareció sumamente inconveniente pues cambiaba básicamente el rumbo de lo que había sido en el año 2000 con el decreto 825 que declaraba Internet como Internet prioritaria ahora se declara por un nuevo decreto Internet como un asunto suntuario el uso de Internet como un asunto suntuario para la administración pública y allí se comenzaron a ver algunos cambios importantes en el 2015-2017 ya se comienza a ver lo que es la política de congelar la tarifa de los servicios justamente cuando en el país se desata un proceso inflacionario en el 2015 y ya en el 2017 hiperinflacionario entonces por supuesto que los servicios de telecomunicaciones y las inversiones se deterioran por solamente nombrar una cifra vemos que en el 2000-2006 las inversiones eran de mil millones de dólares y vemos que en el año 2017 lo que se liquida en este sistema de subasta de divisas que se conoce como el DICOM al cual acuden los privados y ya no acude el Estado a subastar divisas es de apenas 4 millones de dólares entonces ahí se ve pues un número bastante amplio cuáles son los signos del deterioro lo que nosotros vemos de una forma más abierta se disminuye progresivamente la penetración aunque eso no se nota en las cifras oficiales basta con hacer un recorrido por ciudades pequeñas del país donde la conexión es realmente difícil bueno María Ingracia Chirinos les va a hablar un poco más en detalle de eso pero se nota una disminución progresiva de la penetración, una marcada brecha territorial velocidad promedio de conexión que no llega a los 2 megabits por segundo y una escasez y costos de equipo y tarifas en relación con el salario ahí está voy rapidito porque bueno, el salario mínimo venezolano es un poco más de 5 millones de bolívares pero tenemos una tasa un control cambiario con dos tasas de cambio una tasa de cambio en subasta que es digamos para muy pocas personas y esa tasa está a 144.000 bolívares por dólar pero la paralelo real es más de 3 millones y medio de bolívares eso quiere decir que el costo de un celular gama media está o en 14.000 dólares cosa que es insólita no es esa si lo dividimos entre 144.000 es decir, eso no es la tasa la tasa es la real es 3 millones y medio de bolívares porque un celular gama media en cualquier parte del mundo donde no haya control de cambio cuesta 560 dólares 90 dólares más o menos el costo de una conexión fija de 2 megabits por segundo ilimitada está en el orden de los 8.000 bolívares que serían esa cifra que ustedes están viendo ahí resaltada en verde y el costo de una conexión móvil que incluye 800 megas al mes está en el orden de cerca de medio millón de bolívares que eso serían 12 centavos de dólar o 3 dólares que son sumamente económicos pero si ustedes comparan eso con el salario mínimo le das casi el 9% del salario mínimo esto que ustedes ven acá la pásenme el año rapidito por favor lo que quería que vieran un poco en la pantalla era lo que cotidianamente la siguiente Melania vamos a pasar esa eso es lo que quienes tienen conexión internet pueden observar como quejas diarias cansado de no tener servicio la conexión pago 10 y recibo 500 kbps para aquellos que tienen conexión porque quienes no tienen pues tampoco tienen el derecho ni siquiera a reclamar ni a quejarse y esto estoy tomando pantalla de las ciudades más importantes del país no me estoy refiriendo a las ciudades más pequeñas pasa listo con esta termino este libro se presentó ayer acá en el Lucky Jefe quería tomar las palabras de Pablo Bello y Andrés Sastre que son de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones que dicen claramente y es algo que particularmente comparto la brecha digital es sobre todo la brecha de la pobreza entonces la siguiente Melania Venezuela a finales del año 2017 exhibía un 87% de pobreza entonces ¿cuál es el futuro de internet Venezuela si no atacamos ese problema? es decir el deterioro que hemos venido relatando pues no va a ser sino incrementado el Fondo Monetario Internacional proyecta una inflación de un millón por ciento bueno muchas gracias esto es rapidito ahí tienen el informe muchas gracias Raiza muy interesante todo lo que nos está describiendo si es verdad es evidente la conexión entre la pobreza y la desconexión valga la redundancia que existe en Venezuela con respecto al internet de eso va a profundizar un poco nuestra siguiente panelista que es María Ingracia Chirinos ella es investigadora defensora de derechos humanos y trabaja en el Instituto Prensa y Sociedad mejor conocido como IPIS en Venezuela ella en su presentación va a hacer un recorrido que nos muestra un poco lo que tiene que ver o la responsabilidad de la falta de inversión en la infraestructura y la motivación política para el resultado de la desconexión de lo que estamos viviendo en Venezuela mi amigo que me movió acá el pendrive han habido varios ajustes técnicos acá disculpen nosotros en IPIS nos hemos concentrado en analizar y levantar evidencias técnicas sobre la situación del internet en Venezuela entendiéndolo como un servicio público pero también con una perspectiva de un derecho humano fundamental y justamente ya Raisa apuntaba los temas de asequibilidad y de calidad que justamente ponen a Venezuela en la cola de la región y que sentimos que estamos muy alejados de lo que probablemente ustedes están viviendo en sus países y que este retroceso se ve significativamente por lo menos en los índices de ACAMAY desde el año 2009 hacia adelante que mientras países como Chile han dado un salto grandísimo sobre todo en la conexión móvil en Venezuela más bien hemos ido en retroceso y como ya también Raisa lo apuntaba la navegación en Venezuela fija puede rondar los 1,8 megabytes por segundo que esto ni siquiera es la mitad del promedio de la región que está cerca de 5 según los propios datos de la CEPAL y justamente esto se ha deteriorado a lo largo del año 2018 en el que internet ha pasado a convertirse en un problema reiterado en el que los ciudadanos han quedado desconectados en zonas rurales urbanas y suburbanas es decir todo el país tiene fallas de internet o por lo menos 22 de los 24 estados que nosotros en IPIS hemos logrado determinar y esto se convierte en un problema de desconexión de exclusión digital pero también de desinformación porque detrás de una falla del servicio hay una población una urbanización que queda desconectada que queda aislada de su derecho a recibir información pero también de informar de lo que está ocurriendo y esto nosotros lo hemos visto con mayor preocupación porque hemos tenido picos en los que la precariedad del servicio de internet ha aumentado y uno de ellos tiene que ver en el contexto electoral por lo menos lo vimos en las pasadas elecciones de mayo en las que se religió Nicolás Maduro que los datos que nosotros recogimos con alianza a través de una alianza que hicimos con M-Lab que es el laboratorio de mediciones de internet la conexión móvil estuvo en un promedio de 0,45 megabytes por segundo una conexión muy muy baja que está incluso un poquito por encima de lo que pudiese ser considerada la conexión de banda ancha a esos niveles ha llegado a Venezuela y que no solamente es un tema de conexión fija o móvil sino que todos los servicios tanto privados como estatales están presentando fallas en el país y lo otro tiene que ver con las motivaciones políticas que ya las apuntaba Melanio y que justamente en Venezuela se han manifestado a través de medidas de censura o de bloqueos en el país y entre el año 2017 y el año 2018 YPIS ha logrado documentar siete casos de censura de portales la mayoría son medios digitales que han surgido en los últimos cinco años como consecuencia de la censura en el ecosistema tradicional y justamente estos han sido censurados por difundir denuncias comunitarias de corrupción o incluso información que tiene que ver con el control cambiario en un contexto hiperinflacionario como el que ya apuntaba Raiza y justamente un caso emblemático ha sido el del pitazo que ha tenido bloqueos por DNS por denegación de servicio en la que esto fue por cinco meses de manera temporal al pitazo que es el único medio incluso que tiene corresponsalías en todo el país porque ya los medios tradicionales no lo tienen tiene ha sufrido un bloqueo de dos de sus dominios también ha ocurrido en contra de la patilla y el nacional que son como los grandes medios digitales que existen en el país y justamente a esto se ha sumado una nueva forma de censura que ha sido la censura por HTTP por un bloqueo de los puertos de conexión que ahora sofistica un poco más todo el tema de la conexión porque se abren y se cierran puertos de conexión que lo que nos lleva es a determinar una censura que es intermitente o que es temporal y que discrimina a esto se suma que en Venezuela no existen medidas judiciales ni siquiera notificaciones a los portales que están siendo bloqueados para esto nosotros hemos hecho una alianza con UNI que es el observatorio abierto de interferencia de internet un poco compartiendo la metodología que se utiliza a nivel internacional para determinar estos casos pero quiero compartir con ustedes un video en el que César Batis comparte la experiencia del pitazo y solo quiero recordarles que esto ocurre en un contexto en el que se ha aprobado una normativa contra el odio en la que se está utilizando para legalizar los bloqueos en Venezuela para sancionar a los portales pero también a los proveedores que se nieguen a ejecutar los bloqueos pero evidentemente son los ciudadanos que están en una situación de indefensión frente a la posibilidad de bloqueos de proveedores privados pero también del Estado el 8 de marzo del año pasado tuvimos el primer ataque fue un ataque de negación de servicio después que publicamos un reportaje sobre los vínculos del vicepresidente Tarek El Aysami el pitazo es el único medio que realmente tiene una presencia nacional estamos en todos los estados del país y en el distrito capital y por eso creo que es uno de los elementos que más molesta al poder nuestro deber como periodista seguir acá defendiendo la libertad de expresión defendiendo la lucha contra la censura y la autocensura y por supuesto esperando que haya un desenlace a esta historia tan difícil que no ha tocado vivir César Batís periodista director del pitazo que nadie nos calle muchas gracias marín gracias está bastante interesante la conexión que hay entre la voluntad política y la falta de inversión en la infraestructura en la desconexión que estamos viviendo en Venezuela uno de los puntos que quiero resaltar de tu intervención es la creación e implementación de esta llamada ley del odio para los que no la conocen la ley del odio es básicamente un marco legal que contempla un área gris donde es el estado quien decide bajo parámetros ocultos es decir no hay ningún estatuto legal que defina cuáles son estos parámetros para definir qué es odio y qué no qué mensajes promueven como lo dije antes el odio en este sentido le da potestad a los que ejecutan la ley es decir al estado para de manera legal bloquear páginas web encarcelar personas con penas de 10 a 20 años o aplicar multas a las personas si no consideran que requiera prisión asimismo les da la potestad a los entes reguladores de quitar concesiones a diferentes medios de comunicación si el contenido que transmiten o imprimen o publican es considerado por ellos en esta área gris que no está definida en ningún estatuto como promotor de odio esa es una de las formas más sofisticadas de bloqueo que existe en Venezuela pero no todos los bloqueos vienen por parte de marcos legales también el estado ha hecho una inversión significativa y ha hecho avances muy muy notorios en el caso del bloqueo de páginas web como lo decía Marin Gracia y de servidores que nos ayudan a vencer la censura como lo es la red de Tor pero que sea Andrés Aspurwa presidente de Venezuela inteligente y miembro de ISOC capítulo Venezuela quien les explique lastimosamente no nos pudo acompañar el día de hoy de manera presencial pero envió un video donde relata de que va los bloqueos y sobre todo el bloqueo a Tor a la red de Tor en Venezuela en bloqueos donde hemos visto muchos nuevos casos los cuales son más sofisticados y afectan a más sitios o servicios de alto perfil entre ellos podemos destacar el bloqueo de Tor que ha sido bloqueado en el proveedor del estado CanTV el cual también es y por mucho el principal proveedor de internet en Venezuela este bloqueo ha generado muchísimo revuelo por las posibles implicaciones que trae pero el bloqueo de Tor no ocurre aislado ocurre luego de un importante aumento en el número de sitios bloqueados incluyendo medios de alto perfil como el nacional la patilla y el pitazo muchos de los cuales ya no están bloqueados pero otros sí y se suman bloqueos en otras categorías como sitios pornográficos exchanges de criptomonedas hasta Reddit ha sido bloqueado en Venezuela actualmente no en CanTV pero sin otros proveedores todo esto se suma a una amplia lista preexistente de sitios bloqueados en el país que cubren desde sitios que publican el precio del dólar en el mercado negro noticias herramientas de comunicación y cualquier cantidad de otros sitios bloqueos anteriores eran relativamente fáciles de evadir solamente bastaba con cambiar la configuración DNS del equipo de uno quitando el servidor DNS del proveedor y utilizar uno público de confianza como 8.8.8 de Google pero hay muchos otros muchos de los recientes bloqueos en CanTV no son tan fáciles de evadir requieren herramientas como VPNs o el uso de Tor Tor que está bloqueado es una herramienta que sirve a usuarios en todo el mundo para mejorar su privacidad y evadir la censura Tor en sí mismo ha sido diseñado para ser resistente a bloqueos pero el bloqueo de Tor afecta tanto conexiones directas sin tocar nada a Tor así como conexiones utilizando muchas las opciones que están incluidas específicamente para evadir el bloqueo a esa plataforma estas opciones las trae Tor instaladas y se basan en ofuscar el tráfico hacer que no aparezca tráfico de Tor y haciéndolo pasar por puentes específicos que sirven de enlace a la red Tor pero muchos de estos puentes han sido bloqueados solamente funcionan conexiones a Tor en CanTB si se utilizan una de las dos siguientes opciones o el uso de puentes custom que no los trae por defecto la plataforma y son desconocidos para CanTB en muchos casos o usando una configuración la cual fue diseñada específicamente para contextos de mucho de muy alto control como es el caso de China esta es la escalada más reciente en una ola de censura donde se bloquean sitios importantes cada vez con formas más sofisticadas es una elección de censura más audaces que se hayan tomado en Venezuela y es muy preocupante porque puede sentar las bases para un mucho mayor control sobre el internet que estamos utilizando ha sido una descripción de la situación actual con respecto a los bloqueos de páginas web y sobre todo de la red de Tor lo que es como él decía bastante preocupante y ha sido una de las movidas más audaces por parte del Estado en cuanto a bloqueos ya que Tor fue creado en sí mismo para saltar bypasear y tener una navegación más privada en internet y estamos en este momento a un nivel de censura y de bloqueo del mismo de China cosa que representa una sofisticada forma de bloqueo por parte del Estado venezolano vamos a continuar un poco con lo que es el panel recordando que la censura no solamente viene por bloqueos por cierre de medios sino también por la persecución por los trolls o por los cyborgs como dice Iria Puyosa en su presentación ella es investigadora y consultora de comunicación política control de información y políticas públicas para internet es profesora en cursos de posgrados y es analista de redes sociales e investigación de opinión pública en universidades de Venezuela Colombia y Ecuador bienvenida Iria muchas gracias vamos a comenzar con este estudio este estudio acabo de finalizarlo el periodo analizado es el periodo del mes de mayo de 2018 se seleccionó ese periodo porque fue el momento en que se realizaron las más recientes elecciones presidenciales y hay una recopilación de datos fundamentalmente de Twitter para analizar si existe o no una interferencia en el derecho del ciudadano a participar en asuntos públicos usando internet focalizamos en Twitter porque es la plataforma de elección de la mayoría de los venezolanos que están conectados para discutir asuntos públicos para discutir asuntos políticos entonces vamos a ver qué encontré en esos datos este informe va a estar disponible a finales del mes de agosto y vamos a ver algunos de los elementos más importantes hallados en la investigación adelante lo primero que encuentro que destacable es cómo una maquinaria de movilización electoral y de propaganda electoral desde el estado durante el mes de mayo no todo el mes de mayo esto es solo del primero de mayo al 20 de mayo el gobierno utilizó 33 etiquetas en Twitter que eran parte de la campaña para la reelección de Nicolás Maduro y uno de los aspectos a destacar allí es que fueron casi 5.000 cuentas oficiales cuentas de ministerios cuentas de oficinas públicas que participaron en la programación de los eslogans de campaña en Twitter esto está prohibido por la legislación venezolana la legislación venezolana prohíbe que entes públicos o funcionarios públicos en ejercicio participen en las campañas electorales sin embargo aquí observamos una primera irregularidad que es la presencia sistemática del estado en la campaña electoral en este espacio de internet y continúa el mecanismo con que opera esta campaña es bastante simple o sea ahí vemos las cifras del número de cuentas el número de tweets que se generaron y había una combinación entre entes públicos entes del estado cuentas oficiales que estaban promocionando las etiquetas de propaganda y cuentas automatizadas en Venezuela hemos venido observando cuentas automatizadas básicamente desde finales de 2009 o sea es un fenómeno bastante viejo para nosotros encontrar cuentas automatizadas en Twitter pero cada vez digamos que es más amplio incluso por los datos que veo en el estudio estamos hablando de que probablemente la mitad de los tweets que se generan que generan los 30 topics de Venezuela vienen de box vienen de cuentas automatizadas adelante con la siguiente funciona un mecanismo bastante coordinado en el cual las campañas inician desde el MINCI el MINCI es el Ministerio de Comunicación e Información del Estado y el MINCI anuncia la noche anterior cuál va a ser la etiqueta del día que todos los funcionarios públicos deben estar usando al día siguiente hay una obsesión del gobierno venezolano con estar en los 30 topics no me pregunten por qué son tan obsesivos al respecto pero tienen desde 2010 un departamento primero estuvo asociado a presidencia de la república y luego pasó a ser parte del MINCI que establece una constante tendencia para acaparar la conversación y de alguna manera ocultar otras conversaciones que se estén dando en el espacio venezolano una cuenta fundamental en ese mecanismo de propaganda además de la del MINCI es la cuenta del carnet de la patria el carnet de la patria es el nuevo mecanismo de identificación y acceso a bienestar social establecido por el gobierno venezolano y es la cuenta central como pueden ver en ese mapa de redes el carnet de la patria está más o menos al centro y es la cuenta desde donde se distribuyen los mensajes que tienen más impacto esa nube negra que ustedes ven allí son cuentas que se comportan de manera muy atípica es porque ellos hacen tweets que son exactamente los mismos prácticamente simultáneamente o sea son algunas alertas rojas que te dicen que esas son cuentas automatizadas cuando en el mismo segundo 10.000 cuentas están haciendo exactamente el mismo tweet ya tú empiezas a sospechar que hay algo allí pero vamos a ver otros elementos en el análisis que te indican que hay una conexión allí la otra además de esta técnica de propaganda que los hace ocupar la agenda hay una técnica de distracción automatizada una técnica donde se trata de generar conversaciones que ocultan los problemas del país conversaciones triviales o conversaciones incendiarias conversaciones que generan mucha polémica pero es una polémica vacía que no va a fondo del asunto noticias escandalosas otro tipo de cosas que yo he dado a llamar distracción automatizada porque gran parte de este tipo de tweets son automatizados aquí vemos más de la mitad de ellos son automatizados y algunos incluso utilizan mecanismos comerciales ahí observamos que algunas de esas que están marcadas en rojo son cuentas que yo denomino sideboard porque tienen un comportamiento que pareciera en algunos casos una persona está detrás de la cuenta y en otros tienen elementos de automatización ellos coexisten pero además contratan servicios comerciales como esa empresa Info News que su servicio es hacer retweets de tweets tú los contratas por tres dólares al mes y ellos hacen retweets de todos estos tweets y eso lo observamos en estos mecanismos de automatización de la distracción adelante en este caso de distracción de automatización yo logro observar algunas cuentas que son particularmente activas en generar temas polémicos temas conflictivos que multiplican tensiones sin abordar asuntos de fondo y como les decía cuando vemos esas nubes negras muy concentradas es porque el algoritmo del análisis de redes las agrupa muy cercanamente porque son muy parecidas y el parecido tiene que ver con el hecho de que hacen los tweets más o menos al mismo momento con el mismo contenido y eso digamos que es uno de los indicadores de cuentas box y cada una de esas cuentas box está asociada a lo que yo denomino una cuenta cyborg que es una cuenta donde hay una persona hay una personalidad que uno puede reconocer como humano hay un perfil de humano y incluso hay un horario que se parece a los horarios de los humanos o sea trabajan algunos titean solo en la mañana otros titean solo al final de la tarde otros titean solo de noche no son como los box que titean a las 2 o 3 de la madrugada sino que estos tienen un comportamiento similar a los humanos sin embargo tienen una frecuencia muy elevada y están siempre asociadas con muchos box tienen muchos box de respaldo a pesar de que parecen gente común estos no son figuras públicas estos no son periodistas estos no son políticos estos son gente común todos usan seudónimos no tienen nombres propios y cuando empiezas a verlo vas a empezar a ver otras características que son muy interesantes que vamos a ver hacia el final del análisis una de las cosas que vemos allí como les decía son perfiles multiplataformas estos perfiles que yo identifique en twitter también están en instagram también están en youtube promocionando contenidos similares muchas noticias falsas enlazan a muchas noticias falsas en alguno de ellos son sitios web que aparecen de la nada yo estuve tratando de conseguir algún periodista que trabajara o conociera a alguien y trabajara en esos medios dedicados a noticias escandalosas o falsas y nadie los conoce nadie sabe quién es el propietario nadie conoce ningún periodista que trabaja en esos medios pero siempre son medios que trabajan mucho con temas de alta emocionalidad con temas muy dramáticos esas fotos terribles que ustedes ven de bebés desnutridos venezolanos generalmente entran a la web por estos sitios más o menos fantasmas no digamos que son noticias falsas pero son noticias amarillistas son noticias escandalosas que este tipo de cuentas reproducen también producen muchas parodias muchos memes que ridiculizan a personalidades públicas del gobierno y de la oposición otra característica que tienen estas cuentas es que atacan con la misma intensidad la misma furia a un dirigente de oposición que a una figura del gobierno ellos se autopresentan como de oposición sin embargo tienen muchos ataques al liderazgo de la oposición vemos también que estas cuentas entran a interferir el discurso opositor hacen cuando empieza a haber una tendencia de alguna campaña que está haciendo algún partido de oposición ellos entran a esa conversación se apropian de la etiqueta y cambian el discurso yo comparo los tweets con los que inician las tendencias el frente amplio o los partidos de oposición en este caso la imagen es de voluntad popular con los tweets que después generan los cyborgs como cambia totalmente la conversación mientras las cuentas oficiales de la oposición hablan de diálogo hablan de unidad hablan de promover una movilización pacífica las cuentas cyborg cambian totalmente esa conversación y empiezan a generar contenidos de violencia empiezan a generar contenidos que aumenten la polarización y que de alguna manera desprestigian al liderazgo opositor por no ser lo suficientemente violento en sus reclamos eso genera un fuerte rechazo entre la mayoría de la oposición venezolana como refiero las bases los estudios de opinión pública indican que ese tipo de discurso que están generando las cuentas cyborg es un factor de desmovilización es una cosa que hace que el venezolano diga yo no quiero ir a la calle última 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 presenta la última presenta la última porque es la más importante no había visto la alerta lo que vemos en este mapa de redes es la red típica de una de estas campañas aquello que vemos allá rojo es el chavismo y lo que vemos en violeta son los cyborgs vemos que los cyborgs no tienen conexión con la oposición que está en naranja y amarillo de este lado pero si tienen conexión con los rojos están estructuralmente conectados al aparato de propaganda del estado a pesar de que se autopresentan como de oposición gracias vamos a continuar con mariané díaz ella es abogada escritora y activista en materia de derechos humanos y tecnología fundó en venezuela la organización de voluntarios acceso libre desde mil desde 2016 se desempeña como analista de políticas públicas para latinoamérica en derechos digitales bienvenida mariané gracias nos quedamos sin tiempo voy a tratar de hablar tan rápido que el tiempo vaya hacia atrás creo que lo he hecho antes voy a hablarles muy brevemente sobre el uso de biometría y el manejo de datos personales en venezuela como obviamente no tengo tiempo para contarles todo lo que está pasando está el informe llévenselo es gratis está caliente acaba de salir del horno lo primero que les quiero contar es para darles contexto que en venezuela no existe protección de datos personales no existe ley de protección de datos personales las únicas regulaciones que de alguna manera versan sobre el manejo de datos personales se encuentran referidas a la obligación por parte de los privados de recabar datos para compartirlos con las autoridades esto significa por ejemplo que las empresas de telecomunicaciones cuando usted va a comprar una línea telefónica tienen que recoger su copia de documento de identidad su dirección su firma su huella digital y ahora según la normativa más reciente hasta una fotografía de su rostro y compartir esa información con el Estado a voluntad del Estado para poder contextualizar eso me muestro la primera lámina por favor para poder contextualizar esto les quiero contar la historia de persecución de la historia reciente de Venezuela en los años 2003 y 2004 se publica por parte de un diputado del partido del chavismo una cosa que se llamó la lista TASCON que es una cosa que todavía nos genera escalofríos cuando la recordamos básicamente fue la publicación en una página web de las firmas de todas las personas que firmaron apoyando un referendo contra el entonces presidente Hugo Chávez esta lista que fue apoyada su existencia y su utilización desde el poder desde la presidencia y desde los ministerios se utilizó como pueden ver ahí están todos los datos de la persona usted introduce el número de cédula de la persona le sale su nombre su dirección le sale si participa en algún programa social y esto se utilizó para que las personas no pudieran acceder a créditos hipotecarios a becas de estudio oportunidades de empleo y básicamente se generó la primera versión de un gueto político que continúa existiendo lo que sucede con esto es que entonces las personas empiezan a asociar el manejo de la información personal por parte del Estado con la imposibilidad de acceder a ciertas posibilidades de vida a ciertas oportunidades a ciertas opciones luego de esto se implementa el voto electrónico el voto electrónico se implementa inmediatamente en el 2004 cuando acaba de surgir la lista TASCON y se usan por primera vez los captahuelles electorales en el año 2010 desde entonces pues a ver el voto electrónico se incorpora en un momento donde el sistema electoral anterior contaba con prácticamente ningún tipo de confianza y bueno no hubo realmente como un rechazo por parte de la sociedad más bien se vio como una manera de incorporar un poco de transparencia al proceso ahora que sucede se empieza a usar el voto electrónico con los captahuelles electorales y se empieza a utilizar este sistema biométrico donde existe una sola base de datos donde están todos los datos de las personas con su cédula con su nombre con su dirección con su huella digital y en 2014 se implementa la PASAS porfa se implementa el sistema biométrico para la seguridad alimentaria que es donde está el punch de este asunto los captahuellas ahora se compra otro montón más de captahuellas se roban un poco de plata en ese proceso porque es así como sucede y ponen captahuellas en todos los supermercados en todas las farmacias y las personas tienen que pasar su huella digital para poder comprar comida y tienen que pensar por un momento el contexto de nuevo al que le estamos hablando lo que significa esto es que usted tiene una ración que puede comprar de comida cada cierto tiempo y que ese captahuellas le va a decir a usted ya usted compró harina este mes ya usted no puede comprar harina este mes otra vez es decir no estamos hablando de un estado de abundancia en el cual usted compra lo que quiera y tiene que poner la huella por ejemplo no sé en el banco como en Chile usted tiene que poner la huella todo el tiempo no usted tiene que poner la huella porque del otro lado de la huella está su comida y ese captahuella en su cabeza es el mismo captahuella que se usa para botar creo que no tengo que explicar más que eso entonces bueno el captahuella eventualmente se ha ido dejando de utilizar básicamente porque hay una decadencia infraestructura y el captahuella se dañaron y ya no se usan mucho pero están ahí el sistema biométrico existe estos datos están recabados no hay ningún tipo de normativa sobre cómo se manejan esos datos y luego llega la estrella de la fiesta que es el carnet de la patria el carnet de la patria es un sistema identitario que pretende reemplazar el sistema normal de identidad de identificación que es la cédula de identidad en el país ahora el carnet de la patria básicamente básicamente es una suerte de identificación de que usted pertenece está registrado en un sistema que le va a permitir acceder a alimentos ahora parece que está la gasolina bueno la vida básicamente pero es un instrumento político en el sentido de que cuando usted va a sacar el carnet de la patria a usted le hacen un cuestionario donde le preguntan hasta si tiene perro no es un chiste literalmente le preguntan si tiene perro y le preguntan a qué programas sociales pertenece qué beneficios recibe cuáles son sus vínculos con su comunidad si usted tiene hijos si tiene que registrar a los padres y además pues está altamente politizado en la manera de presentarlo se presenta como un incentivo de tipo político para las personas que vayan participen y voten por el partido dominante entonces básicamente a lo que quiero llegar en los 10 segundos que me quedan es que cuando se une todo esto en una sola base de datos que no está regulada es decir no tenemos ninguna manera de controlar porque no hay mecanismos de control para manejar cómo el Estado comparte utiliza esos datos con otras instituciones del Estado y con los privados y a su vez entonces se pone esto como un mecanismo de barrera de acceso a los alimentos a las medicinas en un contexto de escasez profundo y de una crisis económica grave esto es una guadaña que pende sobre la cabeza de los ciudadanos de manera constante si esto lo llevamos además a un país con una baja alfabetización tecnológica con un manejo con una penetración de internet de alrededor del 50-60% y un manejo de la tecnología que es muy rudimentario la gente no comprende realmente cómo funciona la interacción entre una cosa y la otra y el Estado se aprovecha de este desconocimiento para generar desconfianza en el ciudadano pues básicamente esto es un perverso mecanismo de control político y social del cual pueden leer más en el informe y nuevamente les digo fue un placer para mí moderar este increíble panel de profesionales gracias y todo este material está disponible de manera gratuita ya no tenemos más tiempo creo de conversar pero pueden buscarnos y tratar de entablar algún tipo de relación con nosotros estamos acá para contarles más nuevamente gracias